Música Aunque en el mes de octubre se conmemora la lucha contra el cáncer de mama, una de las principales causas de muerte en las mujeres, las autoridades de salud de Nebulario de Tamaulipas ya están trabajando para la concentración a las féminas. Es por ello que en el hospital general ya están trabajando para exhortar a las mujeres a que tengan un mejor cuidado de su salud. Pues mira, el mes de octubre es un mes importante, le damos mucha educación en materia de salud a las enfermedades propias de la mujer. Sabemos que el cáncer ocupa el tercer lugar como causa de muerte. Se presta el mes para que pongamos en los pasillos, chécate las mamas, astropanicolado, hace tu mastografía, explórate. Las familias aseguran que es importante el llevar chequeo de salud y más para prevenir el cáncer de mama. No, pues que se atiendan y que se cuiden lo más que se pueda y que se chiquen con el doctor, como el doctor te lo dice, te lo indica. Que hay que prevenir, no nos cuesta nada, normalmente hay lugares donde hay que checarnos, explorarnos más que nada para prevenir. La autoexploración es algo importante, pues es un primer filtro para detectar imperfecciones en las mamas. Las tumoraciones de las mamas las dividimos en dos, las que son quísticas y las que son sólidas. Las que son quísticas casi todas son benignas, pero cuando vemos que es una masa sólida, sólida, la gran mayoría son malas. Entonces cuando una mujer no se palpa nada en sus senos, tiene más de 40 años, no se palpa nada, una mastografía sería lo indicado para ver pequeñas tumoraciones. Queda mencionar que el 19 de octubre se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Con imágenes de Gil Rodríguez, para ARN Noticias, Abdiel Pérez Ibarra.